gozo ni a jesús y claro que siga el gozo y eso es lo bueno mire de visita por acá en casa de marisela la vecina de alapar mire se ha venido y no quiere contagiar mire porque porque no cortamos aquí el cerco pues para pasarle al patio venga aquí va a ser que hay un poquito acérquese yo quiero saber cuál es la reacción de la niña jesús ahí yo quiero saber cuál es la reacción yo quiero saber cuál es la reacción de la niña jesús cuando cuando allá detrás pongan mire qué bonita la amistad usted qué bonita la amistad mire 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 a lo falta que le haga así mire yo me le alejo un poco porque es un poco más larga corazón le ha puesto esta tela aquí porque le tiene miedito porque mire pongo esta telita porque mire acá va la dirección de la madre pero con una mano larga pero con el amiguita mire 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 aquí pasa cosas raras usted que la cosa es la menospatia como dice que bien nos deja el agua bien nos deja el paliente que no ve que la temperatura ahora está cambiando no pero como uno no tiene la culpa ellas la tienen miren si ella fuera varón y viviera cerca de la madre los infiernos leña le digo miren la carita lastimosamente somos hembras y si usted estuviera acompañada y ella fuera un varón y estuviera sola y viniera y de repente la conociera y empezara por allí no se hablara quizás de volada ¿quién le habrá dicho la niña a Jesús? ¿quién le habrá dicho? que no sabe que dicen un refrán que dice que de gallina vieja es mejor el caldo ¡qué sabor! ¡qué sabor de todo! ¡qué sabor de todo! ¡qué sabor de todo! ¡canta de la canción! ¿ustedes la saben? yo creo que la niña de sus perros grandes suspiros no sé por quién suspira bien mire 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 marisela mire como era la ceja las dos le levanta inocentemente va a caer mire mire marisela un metro y medio fuera del cerco si la marisela ya no se le topa quien la apuesta mire mire lo bonito que había en este lugar le voy a decir mire que se comparte con los vecinos yo creo que los amigos que ven en estos vídeos mire el cerco los divide pero la risa y el humo y mire le voy a decir algo no hay mejores de familia que el vecino así que aquí le asomo yo y ella esta calladita y mi amor pues donde esta pero no le contesta mincho por ahí adentro es que eso lo hacemos cuando nosotros estamos solas pero si en eso ella se da cuenta que sólo ya está y en ese ratito ya sale y se queda mincho no vaya a venir mincho para afuera no vaya a venir mincho para afuera aquí está bueno la mala suerte a veces uno lo persigue va a nosotros los acumulaban como por un mal record pero ya se dio cuenta ella de que ya llevamos ya llevamos ya vamos para casi dos años pregunta de vivir aquí ay no si no le hago nada jajajajajaja no tienen mas de si no le he hecho nada jajajajaja si pues lleva muy bien no le crees ay no pero que así a las cabales no nosotros tranquilo que con la madre yo no he entendido nada de lo que está diciendo la niña de jesús pero pero cuando cuando usted está, está solito usted y dice que ella está solito también y viene para acá si se le acerca ella o usted no viene a la casa de ella siempre hay distancia con ella nosotros si no así Adiós porque el huecho va ydel río para allá no hay cerco el problema grande es que se pase el cerco ahí sí espera corretear por toda la casa No lo dejaste de un vellito miniáturo Ay hombre, ay ni a Jesús Sabes que viera yo y soy de loca, por eso la gente Hasta aquí se juega ni a Jesús Hay veces que digo yo, la gente puede equivocar porque yo soy muy loca Muy loca, sí Y yo pueden decir que, así como yo, pueden decir que le falta 10 para el peso que soy lesbiana que lesbiana que no lo soy ese tallo lo esta viendo ahorita no le puedes decir que yo ando haciendo otras cosas pero no yo no yo no es el humor para eso yo asi soy yo la persona que me da su amistad y que me da su amistad yo asi soy hace poco vino una hermana mía y se me corrio se le corrio o la corrio a usted se le corrio por las bobadas que yo hago quien es? la toña me dice esa vieja me corrio me dice por que le digo me dice algo mar y macha la estaba viendo yo ya hemos dicho que ella se iba a ir al el jueves oigan oigan y yo había dicho el viernes el miércoles voy a ir hasta me reia yo sola inventándome las balas que iba a hacer a la casa y se le fue antes y se le fue antes y se le fue y le di a la bobada y le di a la bobada y le di a la bobada bueno que ya mira esta ni a jesús que habrá comido hoy ni a jesús no es que yo asi soy dulce yo asi soy yo a la jesús por eso la miro y le digo yo a cualquiera que si ella como volver a recaducar lo que es en dios y si ella fuera de esas personas de que porque se sienten mal se dejan caer caer ya no la tuviera si pero esta mujer ella aparte de que este jodida pero ahi estan las risadas no mi mami y dice a veces a la jesús no le entiendo hay rato que pienso que que hace asi que este enferma pero con la misma le digo yo un dia que estaban platicando no le digo yo es que ella la autoestima de ella si es leo y por eso es que ella los males ciertamente le siente se ve que le calo la perjudica pero no la botan ni solos si si porque la vez pasada que caí que caí bien grave me lloraban ellas de ahi en la silla al poco tiempo hasta otra vez y llega el y llega el y eso quería oír desde cuando ella empezó a oír mi carcajada bueno pues ni a jesús le agradecemos ahí por el tiempo de compartir aquí con esta familia gracias por hacernos reír y por hacer reír a todos los amigos si no se la vayan a creer pues yo soy mujer 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 pero bien mujer y me gustan los hombres no pero no los no me gusta uno solo el que tengo en la casa hasta el próximo